Esto sí se llama fingir. Esto sí se llama ser hipócrita. Vean al candidato del Partido Arena que se fue a una celebración de un pueblo y va conversando, entiendo yo, con otra persona que es del mismo partido, obviamente, no del Partido Arena. No sé si candidato a diputado, candidato a alcalde o si es alcalde ya de algún municipio en donde se hace una celebración tradicional y va caminando a la par de él y le dicen no, pues sinceramente han dejado acabado el país. Sinceramente yo creo que hay que reconstruir el país. Lo que quiero que vean ustedes es cómo el tipo disfruta de la paz que vive el Salvador, de la seguridad que vive el Salvador, cómo él se puede desplazar gracias al régimen de excepción y gracias al trabajo que ha hecho el actual gobierno, gracias a que el presidente de la República, Nayib Bukele, tuvo la valentía que no tuvieron los demás de meter presos a los mareros. Disfruten este video que es como un Oscar a la hipocresía, pues caminando por la calle. Vean la imagen que viene a continuación. Es una tremenda destrucción en torno al candidato del Partido Arena completamente destruido. La gente sale huyendo, ha salido huyendo de ese lugar. La gente está corriendo. No, hombre, se acabaron el Salvador. O sea, no sean tan hipócritas, areneros. Están disfrutando sinceramente de los beneficios del régimen de excepción y de los beneficios de este gobierno. Dicen que el país está acabado y ustedes están disfrutando de las celebraciones. Están disfrutando de esta libertad, de este progreso, sinceramente. Están disfrutando de la seguridad, al igual que la gente no lo pueden ver. ¿Acaso si el país estuviera bajo un régimen de represión, la gente pudiese hacer ese tipo de celebraciones? Ustedes podrían salir tranquilamente, a disfrutar, a ver cómo la gente se divierte. No sean hipócritas. No sean hipócritas.